Una década de transmitir alegría. El Grupo de Proyección Folclórica Alma Generaleña en Pérez Celedón cumplirá este 2021 10 años de creado. La celebración será en octubre y esperan realizar la tradicional actividad denominada de regreso a la quebrada. Este año cumplimos 10 años de llevar el folclor, nuestro folclor, tanto dentro de nuestra región, fuera de nuestra región y fuera de nuestras fronteras, ya que es un grupo que nos hemos proyectado tanto internacionalmente como acá interno. Siempre lo celebramos en el mes de octubre, que es cuando realizamos nuestro festival que se llama de regreso a la quebrada y esperamos que este año podamos realizarlo. Desde ya nosotros estamos trabajando, ya estamos haciendo el montaje de nuestros bloques, tanto el del bloque de café, que va a ser un bloque nuevo que vamos a tener, y un bloque de puntarenas, que sabemos que va a estar muy lindo y esperamos que al público le guste mucho. El grupo surgió de algunos docentes quienes laboraban en la Escuela Las Lagunas. Yo trabajaba en la Escuela Las Lagunas, estábamos varios compañeros de trabajo que nos gusta mucho y nos apasiona esto, y tuvimos la idea, ahí me recuerdo en los momentos de café, y decidimos hacerlo, empezamos en la escuela, ahí en Las Lagunas, a bailar, después nos proyectamos a un concurso que realiza el SEC, en su congreso, estuvimos varios años participando, y al inicio éramos solo docentes, ya hace unos cinco o seis años para atrás, decidimos que puede ingresar cualquier persona al grupo, no necesariamente que sean educadores. El nombre se inspiró en la canción Alma Generaleña del cantautor Cristian Picado. Este grupo nos inspiró, o el nombre, por una canción que escribió nuestro cantautor Cristian Picado, y esa canción a nosotros, desde el momento que la escuchamos, nos encantó, nos envolvió, le preguntamos a él si nos permitía ponerle ese nombre a nuestro grupo, y nos dijo que sí. Entonces nosotros, tanto la canción, como el nombre del grupo, ya es parte nuestra, y adoramos este nombre. Somos almas, almitas, nosotros decimos, cuando alguien ingresa al grupo, decimos, una almita más, ¿por qué? Porque viene del corazón, es algo como, que solo los que vivimos esta pasión, nos sentimos. El grupo ahora es abierto a toda la población, eso sí, solo mayores de 18 años. En este momento hay 22 integrantes. Necesitamos hombres, ojalá. Pueden llamar a mi número, que es el 83-22-57-85. Este, en otras épocas, sí se aceptan mujeres, nada más que ahorita, como ya arrancamos el proceso de ensayos, este, y del montaje de coreografías, pues, hemos decidido aceptar solo hombres, porque somos como 16 mujeres. Entonces, sería muy bonito que el grupo se nivele, porque el hombre le da al grupo una fuerza muy hermosa, que la tenemos, pero que nos encantaría que crezca más. Si alguna persona está interesada en formar parte o tener más información, puede comunicarse al 83-22-57-85, con Diana Salazar.